Música Pues tenemos una explotación de cereales y de viñedo. Cereales, sembramos cebada, trigo, colza, algo de avena y los barbechos obligatorios que nos dejan. Y luego la otra explotación es de viñedos, más o menos es un 50% de viñas jóvenes y otro 50% de viñas viejas. El viñedo lo llevamos a la cooperativa de Arenzana y los cereales lo solemos comercializar con la cooperativa que somos socios, que es la cooperativa Garu, de aquí de La Roja. La maquinaria que tenemos es toda propia y pues casi toda la maquinaria tiene GPS de autoguiaos y para hacer dosificación variable de herbicidas y de abonados. Hoy la verdad es que el que no está así pues la explotación no se puede llevar bien, porque cada vez los productos son más caros y hay que intentar ahorrar herbicidas y abonos como sea. De la mejor forma es con los equipos de precisión. Se nota bastante diferencia y sobre todo el aplicarlo mejor. Hay una parte que sembramos que no hay concentración parcelaria, pero poco a poco hemos ido juntando fincas y tenemos unas fincas grandes y majillas. Y luego hay otras que no hay otro pueblo que sembramos y que son concentración parcelaria y son fincas más grandes. Pues ahora por ejemplo que estamos en septiembre, lo primero que estamos haciendo es que haya habido 25 litros es mover un poco la tierra para empezar a sembrar la colza. Cuando semejamos la colza nos meteremos con la vendimia y después de la vendimia pues empezaremos a sembrar los cereales como puede ser primero el trigo, luego la cebada y luego la avena más o menos. Y luego cuando terminamos todo eso nos ponemos a la poda y entre la poda y pues hay que echar herbicidas de invierno, tenemos que hacer abonados de fondo, abonado de cobertera. La verdad es que estamos casi todo el año de líos. En febrero lo que solemos estar haciendo aquí es terminando la poda, picando los restos de poda, echando alguna herbicida a la viña y luego en los cereales pues lo que solemos hacer es pues una mano de abono, de dosificación variable del abonado de cobertera y los herbicidas de invierno también con dosificación variable. Ahí es donde estamos en pleno auge de la tecnología 4.0. En la viña a partir de febrero es cuando terminamos ya de podar, pues como te he dicho y seguimos, empezamos ya a picar los restos de poda, a formar alguna viña que tenemos joven, quitar los brazos secos, labrar, abonar y así todas esas labores que se hacen al final del invierno. Más adelante es cuando nos toca ya en marzo ya empezamos pues ya abrir ya los primeros tratamientos preventivos y sobre todo labrar y hacer los trabajos que se tocan y corresponden en esa fecha. En mayo ya es cuando empieza la espergura, luego nos toca el desniete, los tratamientos, luego nos toca la cosecha y hasta que terminamos de cosechar, todo el verano oleados. ¡Suscríbete al canal!